Hola, muy buenas. Vengo a presentaros el juego que a partir de hoy va a estar en promoción en MagicTrick.es a un módico precio de 0€ para todos aquellos que realicen una compra de cualquier valor en la tienda. Promoción que va a durar 15 días. Yo os explico así un poco por encima. Vais a recibir una tabla para imprimir. Os voy a enviar un Word con dicha tabla, podéis imprimir vosotros mismos. Y las instrucciones de realización de este juego. Este juego consta de la siguiente manera. Presentas dicha tabla con los números que se ven a continuación. Supongo que los veis suficientemente claros, pero os hago un acercamiento para que lo tengáis más claro. Y le vas a decir a tus espectadores que de la tabla que ven a continuación elijan un número. El número que quieran, libremente, mentalmente. Una vez elegido, ahí donde se sitúe el número, vamos a suponer, vamos a ir al centro, que eligieran el 3. Le vas a indicar que debe decirte los colores de toda la columna, no fila, sino columna, los colores de toda la columna que le corresponde a cada número, pero en el caso del número elegido debe mentir y decir el contrario. O sea, que para elegir el 3, el espectador diría rojo, 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 negro, negro, rojo. Solo con esto, el mago va a ser capaz de adivinar el número elegido sin ni siquiera estar viendo la tabla. Como prueba, si lo queréis comprobar, yo os invito a que elijáis un número mentalmente y me pongáis en un comentario los colores que le corresponden a la columna del número elegido. Recuerda que para ello, el número elegido deberás decirme el color contrario al que realmente es. De todos los comentarios que me hagáis, yo ya os lo digo por anticipado, no los voy a poder contestar todos, pero a modo prueba contestaré alguno, para que comprobéis la efectividad de dicho juego. Repito lo dicho al inicio, este juego lo encontráis a partir de hoy, en promoción, a 0€ en la tienda magictrick.es, para cualquier compra. Debéis añadir el producto en vuestra cesta de la compra para poderlo adquirir. Lo tendréis a vuestra disposición durante 15 días. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo.